En el cuadro de manejo nuevo de Cuerpo Policial Arruba, la policía sigue progresando y creciendo en el trabajo de varias disciplinas nuevas en el estudio. Recientemente, un día clasaron la policía trabajando a la mesera hacia un proyecto de reciclaje. En ese día, se escogen para tener una acción de limpieza en San Fuego y Lagabena en Santa Cruz, para ver cuántos artículos se han sacado por el desperdicio que se han reciclado. Nada queda impresionado con la cantidad de artefactos que se han sacado por y usa un viaje más. Banda de hecho con la comunidad, muchas personas escogen para vender sushi en el mundo, en vez de que se han sacado en el parque. Algo para hacer algo de constructivo. ¿Cuántos artículos se han sacado? ¿Cuántos artículos se han sacado en el parque? Actualmente, nos hay cooperación de hacerle mar con una para nos haya tres plujos. Tres plujos de consistencia de cada uno, tres gente. También está ayudándonos con la separación de sushi, con lo voy a reciclar y finalmente voy a ganar un parque que no puedo reciclar. Entonces, creo que voy a ir arriba del entorno, el gavilán y el parque. Gracias. Gracias. ¿Cuántos artículos se han sacado en el parque? ¿Cuántos artículos se han sacado en el parque? ¿Cuántos artículos se han sacado en el parque? Sí, claro que sí. Gracias. Gracias.